Con esta canción queremos hacerlas ver poquito de lo mucho que sacrificamos a diario Independientemente de la institución Hay cosas que nos gustaría que se den cuenta Se lo vamos a decir de esta manera Dice así Detrás del uniforme en ambulancia o en patrulla Alguien arriesga su vida para rescatar la tuya Detrás de ese camión, detrás de esa sirena Va gente dispuesta a salvar vidas ajenas Detrás del uniforme en ambulancia o en patrulla Alguien arriesga su vida para rescatar la tuya Detrás de ese camión, detrás de esa sirena Va gente dispuesta a salvar vidas ajenas El día está soleado, tal vez está lloviendo Una llamada entra y ayuda están pidiendo Estando libre o en servicio para ayudar yo no lo pienso Salgo en el auxilio aunque el tiempo sea extenso Pero me entristece, cierta rebeldía Agreden a Cruz Roja, bomberos, policías Será que hoy es pecado salir a salvar vidas Antes de señalarnos, tú te arriesgarías Va a sentarte en la mesa, listo para comer Pero tengas que dejarlo, algo vino a suceder Por horas bajo lluvia, por gente extraviada Para darle esperanza a la gente prensada Recibes fin de año en familias reunidos Yo desde mi trabajo pido a Dios cuide los míos Llega el cumpleaños de tus hijos, ahí estás Yo varios me los pierdo, tengo vidas que salvar Mis hijos van creciendo y a veces no los veo En días me desanimo pero me levanto y creo Que sirvo con orgullo el uniforme que yo porto Amor a mi trabajo, por mi sangre yo transporto Esto es lo que hacemos, todo momento a diario Unos con su puesto y otros voluntarios Esto aquí no importa, va a ayudar en lo primario Haz conciencia, nunca olvides, puedes ser beneficiario Detrás del uniforme, en ambulancia o en patrulla Alguien arregla su vida para rescatar la tuya Detrás de ese camión, detrás de esa sirena Va a gente dispuesta a salvar vidas ajenas Los años han pasado y no se me ha olvidado A pesar de lo vivido y difícil de la vida Mi mano levanté, quiero ayudar a mucha gente Que está sufriendo ahora, aquí estoy presente Si usamos un uniforme, debemos respetar A todos en la calle, debemos ayudar Sin miedo y valentía, debemos trabajar Por una sociedad, para que haya paz Ahí en los hospitales, uniformados hay Que ayudan al herido, con mucha vocación Hablando de doctores, todos en general Y aquellos que en la puerta, ayudan a pasar Detrás del uniforme, en ambulancia o en patrulla Alguien arregla su vida para rescatar la tuya Detrás de ese camión, detrás de esa sirena Va a gente dispuesta a salvar vidas ajenas El servidor y el mensajero Haciendo conciencia Desde el barrio Récord Producciones Brian el que produce El instrumental Con esta canción Queremos hacerlas ver Un poquito De lo mucho Que sacrificamos a diario Independientemente de la institución Hay cosas Que nos gustaría Que se den cuenta Se lo vamos a decir de esta manera Dice así Detrás del uniforme, en ambulancia o en patrulla Alguien arregla su vida para rescatar la tuya Detrás de ese camión Detrás de esa sirena Va a gente dispuesta a salvar vidas ajenas Detrás del uniforme, en ambulancia o en patrulla Alguien arregla su vida para rescatar la tuya La clientela su vida para rescatar la tuya Gracias.